Vaya, esa es la garduña de los 100 dólares, la garduña de los 100 dólares. Pueden meterse hombres, mujeres, ancianos, ancianas, mamás, papás, lo que quieran. Lo que si no se responde es los golpeados. Cada quien bajo su propio riesgo. Vamos a ver, vamos a ver, tienen uno cada uno, a ver cómo funciona eso. Tienen uno cada uno, uno cada uno. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. Ahí va otro, ahí va otro. Vaya, allá acaban, vaya. Entonces, solo hay que tengan cuidado porque por ahí hay más varillas, hay un chorro. Y está también ahí el apresor del agua y los palos de chile que hay que cuidarlos, por favor, para que no se quiebren. Ah, sí faltó el pastel, hombre. Ay, hasta qué hora. Ah, qué pasó, güey, va con el pastel, hasta ahorita lo vas sacando. No, ahí está, güey, va con el pastel, pero se estaba desvirtiendo. Ah, lo llevaron para allá. Yo lo quiero probar. No, nadie lo aprobó. Vaya, viene el sugar, 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 apúrese, papá, apúrese. Mírame, cuando estaba jugando, estaba jugando. Ah, ok, ok. Para el lado, dama. Hola. Mira, al lado, no puede ser sugar, mire. Ajá. Cualquiera que desconectes. La de las lámparas, esta yo la he desconectada, la guaruta. Por bajo, por bajo. La de las lámparas, esta yo la he desconectado. Ya, pues, no, ya arriba, solo se va a grabar. Garza, subiste hasta la mera fonda. No, de ahí, por ahí. ¡Diablo! Subiste más arriba, hijo. Ya va a ver. Yo aquí no me atrevo más. Perdón. Y después, yo voy a grabar. Sí, aquí, pero lo que pasa es que con eso vamos a empujar para acá, con la sopladora. Sugar. ¿Dónde estás? El zapador, ¿no te lo vas a poner? Ah, hey, 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 hey. Bueno, por ejemplo, allá donde está la Alejandra para que los tires para este lado, porque aquí están más despejados. Sí, 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 sí. La idea es que caigan a este lado porque están más despejados. Sí, 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 sí. Apuntá para este lado, para que... Chele, 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 Chele. Agarramos el zapador que está más alto. Chele, agarramos el zapador. Le da los palos, Chele, le da los palos. Ajá, tenía que agarrar, pero no. No, 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 no. Ah, tídeno, no, 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 ¡Soy�� por miedo! Hájalo ¡Soy Liverpool! ¡Enca dentro! ¡ turrón 3-5! ¡Vámonos muy bien! 4, 5, 4, 5, 4, 5 Y se fue la luz Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, tire, tire, tire Sigue, tire, tire, tire ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡Ya va a venir la luz! ¡Ya va a venir la luz! ¡Vale, mira la luz! ¡Vale, mira la luz! ¡Bueno, bueno! ¿Cuántas nos quedan? ¿Constante todavía? ¿Y Nano no está ahí? ¡A la arriba está! ¡Sí, hasta arriba se estudió! ¡Vala! ¡Dije mira! ¡Mano! ¡Dos saltamos, todos altos, todos! ¡Presigue! 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 otro 5, y a 5, y a 5, y a 5, y viene, y viene, y viene, y viene, agarren, 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 y a 10 cada uno, y a 10 cada uno, agarren que se acaban, y a 10 cada uno, vamos Chele, gusta a гusto, y a 10, mucha carga, mucha carga, grave, grave, a aquel es os34, que al mismo tiempo lo tuyo hermano, bien, 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 se va a retirar la mente, la mesa, la mesa, esa silla, y va, ahí va otro, ay caer, ¡Ahora que hay viento! ¡Ahora que hay viento! ¡Ahora que hay viento! ¡Arabe, dale! ¡Acaebelo! ¡Cábelo! ¡Acábelo! ¡Sue lo último! ¡Sue lo último! ¡Pobrecita! ¡Eta va el otro! ¡Eta va el último! ¡Eta va el último! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Estuvo bonito, hermano. Ajá, la maruta. Estás tú, la vieja. Yo, a verlo. Me golpearon, negro. Aquí una persona. Mirá, me hicieron decir un solo empumbre pasando. Mira, la mano. Mira, la mano. Ay, ya, 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 ya. Mira, estaba preparada por la mano. Y me vuelven a dar otra y yo le pego. No, no, no. Y el chile con la tía. Esa es mi tarea. Gracias. 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 Dale, dale. Ya, te estás... Sentado acá. Ya, es que nadie te quiere hablar. Estuvo divertido. hermano cuánto está buena para la cena navideña también unos 500 dólares y que hay algunos de a 20 también y una piñata con el dron y es igual que moneda te acorde y que las aspiras para arriba y bueno lo que estaba allá creo que se hubieron aquí arriba La ventaja de Elisa es que se deja la golpear y no se la va a matar a los monedos. ¡Ay, qué enamorada! Eso era como llevarse a la papada. Estaban los dos peleando los que estaban en la papada. ¿A qué, gente? ¿El quién? ¿El de la hueva? ¡No, ajá! ¡No, no, 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 no. ¡Jajaja! 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 ¡Siempre la golpea! ¡Tiene que golpear a mí! ¡Vaya, miren que hay al doble! ¡Sí, jajaja! ¡Jajaja! ¡Aquí allá no lo robe! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Nosotros lo tiramos, porque allá mirábamos todo el espectáculo. Y yo vi que se fue uno hasta allá. ¡Y lo fue a buscar! ¡Ya no estaba! ¡Jajaja! 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 Ya tiré el rollo como de 10 o 12, los últimos. ¡Aquí está quedaron todos pegados! ¡Jajaja! Y después me bajé y le daba a sacudirlo. ¡Y después cuando nos cayeron! ¡Y eran los últimos que iban después! ¡Jajaja! ¡Ven! 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 está bueno que lleva con niños por razón no los empujaba si la garra quería porque los grandes son más conscientes porque allí se podía romper el billete a la parte por ejemplo si son 200 100 para hombres y mujeres porque los hombres son más pesados porque habían ese 50 y 50 y agarrar el dólar que iba y el mismo y y y y y y le digo